Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye la semana, ya estamos a pocos días de terminar este mes de octubre, se nos ha ido muy rápido, este día hemos celebrado nuestra asamblea eclesial diosesana, algunos de ustedes habrán participado, habrán participado de las conclusiones, habrán meditado el trabajo, habrán representado el pensamiento de sus comunidades, y fíjense que el evangelio de hoy precisamente es el llamado a los discípulos, Dios nos llama por su nombre, Dios nos llama por nuestro nombre, por algo nuestro primer sacramento es el bautismo y presentamos nuestro nombre, el Señor no nos dice, oye fulano, oiga, oiga usted, no, te llama por tu nombre, Juanita, te llama por tu nombre, Frecia, te llama por tu nombre, Manuel, te llama por tu nombre, César, te llama por tu nombre, ¿para qué? Para estar con Él, para estar con Él. Y dice, cierto, que la gente se admiraba, la gente quería tocar a Jesús por la fuerza que sale de Él, la fuerza del Espíritu Santo. Hemos pedido al Espíritu precisamente en este día, para que nos ilumine, para que nos aclare el camino que debemos seguir. De aquí en adelante comienza, cierto, una nueva etapa, una etapa de la búsqueda, cierto, de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, a través de los insumos que nos ofrece la Asamblea. Que, unidos a las orientaciones pastorares de la Conferencia Episcopal, nos deben mostrar ciertos lineamientos a seguir, lineamientos a trabajar según nuestra propia realidad. Por eso es importante que no solamente nos dejemos llamar, sino que también deseemos acercarnos a Jesús para tocarlo, cierto, y recibir de Él esta fuerza del Espíritu Santo, que no solamente nos sanará a cada uno de nosotros, sino que también quiere sanar desde dentro a esta iglesia que nos tiene que llamar a cada uno de nosotros. a trabajar unidos y a ir hacia los cauces que el sínodo de la sinodalidad nos va a ir entregando. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre Amén. 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 Amén.